La mentira es la vaga que parte en dos a un corazón Es el veneno mortífero que mata sin piedad al amor Es un sueño sin dueño Si me mientes, corres el riesgo de que te crea E invente para ti un mundo que jamás existirá Le dijo que yo era su amor Y que no salió el sol si no estaba a su lado Me dijo también que era su paz Y que no pedía más Que se había realizado Me dijo mentiras Tiernas mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron vivir Me dijo mentiras Tiernas mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron feliz Y me hicieron feliz Le dije cuando se iba a marchar Que yo sabía olvidar Que no se preocupara Le dije Y ni yo lo creí Porque dentro de mí Pedía que se quedara Le dije mentiras Le dije mentiras Tontas mentiras Que turbaron mi mente Y me hicieron sufrir Le dije mentiras Tontas mentiras Que turbaron mi mente Que turbaron mi mente Y que hoy me hacen sufrir Y me hicieron sufrir Le dije mentiras Me dijo mentiras Que turbaron mi mente Tontas mentiras Tontas mentiras Tontas mentiras Tontas mentiras Tontas mentiras Tontas mentiras Tontas mentiras